Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Y te sigo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras engañarte Que puedo hacerte más Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón lo sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón no sabe Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Jugando al amor Jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla Sin su amor ya me quedé Jugando al amor, jugando Quererla nunca pensé Hoy que la estoy adorando Solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca y su pelo Son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo Algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando Jugando me enamoré Hoy que más siento quererla Sin su amor ya me quedé Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero, te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero, te extraño Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo heridos negros Pero sí puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el reterato que me dices, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en mí Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El reterato que me diste conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en mí Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Voy a cantarles mis penas Voy a cantarles mis penas Voy a cantarles con dolor Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido, la pierdo Como aliviar mi dolor Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Yo solo sé Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido, la quise Hoy que se ha ido, la pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer Con todo mi corazón Y el día lo oscurece Todo mi corazón Si tú no llores Ni si tú que te eh Vaya upon Y el día lo oscurece Hasta el día Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme o no me explicó por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a sentir un día Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar Adiós le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a soplar No más para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desgraciar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa amar De lo que estoy seguro es que le van a soplar No más para destrozarla y la echan a volar Música Ese tema se llama Menortie Cántala conmigo, es primavera, vámonos ¡Súper Nicolás! Música No es que quiero verte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco a mi ciudad Y me pierdo más y le he hecho varios Y no conmigo, no conmigo, no conmigo Se parece un bello a mi vida Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Menortie Y de noche me sentí perdido Y yo creí que andaba en tu vida Y por eso vine adentro de aquí Menortie Menortie Pero ahorita sigo mi camino Si fuera de volver yo contigo Yo no sé Que me trato hasta aquí Menortie 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 Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba en tu vida Y por eso vine adentro de aquí Menortie Pero ahorita sigo mi camino Si fuera de volver yo contigo Yo no sé Que me trato hasta aquí Me cansé de ropa Me cansé de ropa Me cansé de ropa Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue padecir Ya no te quiero Yo sentí Yo sentí Que vivía Se perdía en un avismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Pero aquellos marianos Y aquel tequila Me hicieron Me cansé de ropa Por el llanto En los ojos Alcé mi con Y brindé Por ella No podía Destruzarme Eres el último brindis De un jovenio Con una rena Los mariachis De mi mano Sin fuerza Cayó mi bota Sin darle cuenta Ella me hizo quedarse Cuando vio mi triste Pero ya estaba escrito Que aquella noche Me refieras Tu amor No, no, no Señores Voy a cantarles Con una especie Muy fina Las hazañas Del Pablo Pérez Que era el rey De la morfina No había quien Se le parara Ni uno De la policía Porque gozaba De influencias Haciendo lo que él quería Nueve de enero En la noche Yo les voy a recordar Que se encontraba Que se encontraba El Pablo Pérez Tomando en el popular Ahí sacó su pistola Empuñándola Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto A almorzar Dejo lo que es muy temprano Un especial Que ahí estaba Como era un hombre De acción Al ver que estaba Al ver que estaba Hizo un hombre Hizo el segundo Disparo Hizo el segundo Disparo Se acabaron Se acabaron Las hazañas De este mentado Pablo Pérez De este mentado De este mentado De este mentado De este mentado Me se brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te mueres No te mueres De mi suerte Algún día Andarás herido Y verás Lo que se siente Ayer Me dijo en mi casa Algo Que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Por eso ando en la bebida Por eso ando en la bebida ¿Tú qué consecuentas? Amigo pensero Quiero que me digas Si voy a irme a vivir Porque sin su amor Se me acaba la vida Yo solo no puedo contarme mentiras Apenas puedo cambiar, siento cerquita en la muerte Por más que quiero olvidarla, no se tarda de mi mente Voy a tratar de olvidarla, con botellas de aguardiente Lo que consecuentas a mi comensero Quiero que me digas, si voy y me humillo Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Yo solo no puedo contarme mentiras En cada vida hay un momento Yo solo no puedo contarme mentiras 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 Como ahora, seré yo, seré feliz, no seas grata luz de mis ojos, ella por siempre en mi alma estará. Que ni la muerte se alegará, este momento lo arrancará. Música Pero al rico jamás me le humilló. Música Pero al rico jamás me le humilló. Música 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 Si la miran pasar, díganle que ya no hay ni la esperanza. Música Que ya no existe, není, gracias yo, není, a la distancia. Música Y si llega a dudar y les vuelve a preguntar, que si la quiero, díganle que no, que no, díganle que no, que no. Música Ya no tengo corazón, ya no me aguanto. Música Música Ya estoy loco de pensar dónde andarás. Música Ya mis ojos de llorar no tienen llanto. Música Mientras tanto sabe Dios con quién estás. Música Me agarrarán de querer como te quiero. Música Si yo mismo ya me tengo canción. Música Música Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo. Pero vuelves y te arranco el corazón Aquí, yo partiéndome el alma Aquí, tú gozando la vida Aquí, yo aferrado el quererte Aquí, sabe Dios quien te humilla A ver cómo se escucha el grito de la gente de México Aquí, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Aquí, yo aferrado el quererte Allá, sabe Dios quien te humilla Vámonos señores con más música Estamos en Sacar desde el bar Hoy no más Si piensas que te estoy haciendo dar En este mismo instante yo me voy Tres ojos como sale el sufrimiento Y no quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es mi maldito corazón Sobrado como otro desfocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Y no quiero ser la furtron Gracias, que los años buren las heridas Que te causo, mi amor Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es de un maldito corazón Sobrado como potro de su cara Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo que sin cuidar ni amarte adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesito a su nombre que no sepa querer Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo ¿Para qué son pasiones? Al cabo el amor se acabó El amor y el dinero Y el orgullo se vuelven a creer Y el orgullo se vuelven a creer Tú habías venido y vienes Por ir a mi turno Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido De hermosa y la criatura? No había venido bien Por ir a mi turno Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido ¿Por qué no habías venido En el árbol de la hermosura? No había venido bien Por ir a mi turno Y ahí te dejé Y ahí te dejé Y ahí te dejé Nos queríamos Nos queríamos Porque así no lo deseamos Nos queríamos No lo podíamos negar No son malas Las palabras que dijimos Cuando juntos Salimos del altar Cuando sufro Y sé que sufres En la vida Si lo niegas Tú sabes Estás mal Fue el orgullo Que separó Nuestra vida Fue el orgullo Que nos hizo Mucho mal Me voy triste Con el corazón partido Porque pierdo Porque pierdo A la mujer Que yo adoré Sé que pierdo Porque orgullo Lo he tenido Por orgullo No nos podíamos Querer Cuando sufro Y sé que sufres En la vida Si lo niegas Tú sabes Estás mal Fue el orgullo Quien separó Quien separó Nuestras vidas Fue el orgullo Que nos hizo Mucho mal Me voy triste Me voy triste Con el corazón partido Porque pierdo A la mujer Que yo adoré Sé que pierdo Porque orgullo Lo he tenido Por orgullo Por orgullo No nos podíamos Querer Querer Por orgullo Y se me llena Y se me llena Se llama Borrechir Y el otro Para ustedes Señal En una mesa perfumada de licor Está lo libre de una copa de romper Mi llanto amargo se confunda con el vino Pero te importa mientras lo hagan yo por ti Estoy que no aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la fe Me estoy comiendo por los besos de retraso Y entre mil ritos de dolor lloro con él Si al cargarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Por mi borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se descarga Desorientada sin saber a dónde ir Me tiene miedo hasta el guardia de la fe Me estoy comiendo por los besos de retraso Y entre mil ritos de dolor lloro con él Si al cargarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer No vale nada para ti La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando secada Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Un bonito león Guanajuá Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi león Guanajuá La vida no vale nada Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras loquita Se ven dolores y dalga Yo ahí me pido un paisano Allí es mi pueblo Venga todo venga Venga todo venga Soy solitario Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi manera De mis compañeros Montañas y franera Ya no me asusta Ni ruquita no espera Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el poterón salvaje de la sierra Soy como el poterón salvaje de la sierra Que corre libre y brincha donde quiera ¡Suscríbete al canal! No sirve No sirve Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero que usar el amor secado La vida dura y solito le hago un tren libre Y yo soy solitario que va a mi manera Música Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que allí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina A tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue el día Comenzamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Pero tu otra copa no sirve Ya no sigas Me digo llorando Esa misma que estuve esperando Conversamos Vamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives Un cigarro, me pidió aquel hombre Tu otra copa no sirve, ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Amén Amén y 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